Estamos listos y preparados, nos vamos al otro lado del estudio y ya está Lupita en nuestra sección de oleoterapia porque nos tiene algo muy importante para todos ustedes. Adelante Lupita, feliz año, que nos tiene, estamos con ella. Gracias Ceci, pues mira, sí, ahora les traigo una idea para que las señoras que traemos siempre en nuestra bolsa y en esa bolsa maravillosa siempre traemos 80 mil cosas, tengamos unos aceites que podamos hacer nuestra vida más fácil. Si tienes hijos, si tienes personas adultas mayores o simplemente para ti, esto te puede ayudar y simplemente es traerlos en una pequeña bolsita, en algo muy sencillo, pero traerlos dentro de tu cartera y te va a ayudar increíble. Mira, te comento, por ejemplo, yo te recomiendo siempre traer aceite de lavanda. Yo les he platicado que tiene propiedades antibacteriales y antivirales, etcétera, pero finalmente te lo voy a decir más fácilmente. Si tienes una pequeña herida, ponte aceite de lavanda. Con eso te va a ayudar a sanar, a cerrar y a que no haya una infección. Pero también la lavanda te puede ayudar. ¿Qué tal te tu día? Hoy ha sido muy pesado, estás muy estresado, ponte una gotita de lavanda en una 100, ponte otra gotita de lavanda en la otra 100, inhala el olor y con eso vas a tener una relajación inmediata, yo te lo garantizo. Pero qué tal, qué tal que a lo mejor lo que traes es un dolorón de cabeza, pero es por demasiado trabajo, no tanto es por estrés, sino es por cansancio y entonces necesitas que te reanime un poquito. Entonces yo te sugiero aceite de menta. El aceite de menta te va a dar un poquito más de ese extra, esta energía que necesitamos. A lo mejor al final del día ya vamos al gimnasio y como que no vamos de mucho ánimo, huele y ponte tantita menta y vas a ver cómo vuelves a tomar esa energía que necesitas. Si tienes dolor de cabeza, también la menta te la puede ayudar. Simplemente ponerte en la 100 y ponerte atrás en el cuello. Y esto lo puedes traer facilísimo en tu cartera, facilísimo inclusive en la maleta del gimnasio, por ahí en algo en el carro, lo puedes traer. También tenemos una mezcla que yo te he comentado básicamente que es con mentol y con gauteria, que la podemos hacer para los golpes o para los músculos adoloridos. Para un dolor en especial, sea de articulaciones, sea de huesos, sea de músculo, simplemente te puedes traer esa mezcla que hagas entre la mente y la gauteria. Muy fácil la puedes traer a manera de rolón y si tienes el rolón de esta manera que tiene estas bolitas de metal, te va a ayudar hasta como para acupuntura. Esto lo puedes hacer para tus músculos, para todo lo que tengas adolorido y si no, en tu presentación de aceite, sencillamente con eso te puede ayudar. Lo traes ahí y vas a ver que súper bien. Un pequeño morete, un golpecito que te diste con eso, ya está listo. Y por último, yo te puedo sugerir la mezcla que te he comentado de clavo, de naranja, de romero, que esta mezcla nos puede ayudar a limpiar ya sea el ambiente, ya sea una superficie, pero al mismo tiempo eleva tu sistema inmune. Así de sencillo, lo puedes poner inhalado, lo puedes poner una gotita debajo de la lengua y con eso estar recibiendo todas las propiedades. Lo puedes hacer con atomizador y en eso lo puedes poner para limpiar tus manos y sentirte todavía un poquito más limpio y más seguro. Si lo puedes usar así, perfecto. Si lo puedes hacer a manera de un atomizador pequeño para traerlo en estas pequeñas carteras, adelante. Esto te aseguro que te facilita la vida. Estas serían mis sugerencias. Si tienes alguna inquietud, puedes llamarme a cualquiera de mis redes sociales, puedes mandarme un mensajito al WhatsApp, 333-968-8934, o en cualquiera de mis redes sociales. Hazme preguntas, Lupita García Coach, a tus órdenes. Vamos ahora, creo, por allá, hasta el otro lado del estudio, con Ceci. Gracias, Lupita. Muchísimas gracias, Lupita, por estas recomendaciones. Y bueno, así es.